¿Puedes dar tu nombre y cargo? El profesor Pablo Trejo, soy delegado de Arte Marcial Bushu aquí en el estado de Goncuato. Pablo, ¿qué próximos eventos tenemos de Bushu? Sí, estamos preparando ya los intramuros aquí en las escuelas. Ya se van a extender las invitaciones para más adelante tratar de hacer el municipal. No tenemos la fecha todavía y el estatal, pues tratamos de checar las fechas de junio. Finales de junio, principios de julio. Este ya, primero es el municipal. Sí. Más o menos cuando calculas que, o sea, la gente que te pueda estar viendo y que pueda interesarle cómo le hace para enterarse. Sí, es en un mes, mes y medio. O sea, para dar información en la escuela de Morelos, Kung Fu Dragos, en la escuela de Morelos. Allí es de las 6 a las 10 de la noche, lunes, miércoles y viernes. Ahí puede pedir información. Tener la información completa. Igual ahí ya le daríamos más o menos las fechas para el estatal. Y luego ya del municipal, los que pasan al estatal. Sí, nos vamos para finales de junio, principios de julio. Y en agosto, casi entre la quincena y más, ya tenemos también el nacional, que igual lo estaban previendo para que fueran chapas. Y así ya se va representando al estado de Guanajuato. Sí, todos los practicantes de Bushu. Gracias. 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 Gracias.